Si los ciudadanos no cumplen con el impuesto predial, por ley, se podrán realizar requerimientos, es decir, embargos para asegurar el pago, acción que realiza un particular a petición del gobierno municipal, informó el director de Catastro Municipal. Y por último, pues es un requerimiento fiscal, donde también se va manifestado el fundamento legal y ahí sería la última etapa de este proceso. A pesar que la ley establece estas facultades, indicó que las instrucciones del alcalde es ser conciliador, pero es clara la intención de aumentar la base de recaudación, que hasta la fecha es de apenas el 40%. En el municipio, históricamente, desde la época del 2000 por acá, siempre se ha mantenido una constante, una constante del 40%, es el contribuyente que cumple con sus obligaciones de pago de impuesto predial. Tenemos una alta tasa de morosidad del 60%, por eso es que la administración tomó la medida o la decisión de contratar a una empresa externa para que ejecute las acciones de cobranza. El gobierno municipal informó que en los tres últimos meses del año se realizarán los tradicionales descuentos a impuestos. Las campañas de descuentos en lo que vienen siendo las multas y recargos en un 100%, que en este mes de octubre y en lo que resta, y en el mes de noviembre tenemos un 75% igual en multas y recargos, y terminamos el año fiscal con el mes de diciembre, donde estamos ofertando un 50% en las multas y recargos. También queda hacer mención, las personas que están en cesantía y tienen ya su credencial, o incluso si no tienen su credencial de INAPAM o de adultos mayores, con que comprueben con la credencial de elector, que son mayores de 60 años, las personas que están en cesantía y recargos en las multas 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 y recargos en las multas.